3 medios menos un tercio más un sexto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? De 3, 6. Y ahora, para escribir el numerador, pongo... 6 entre 2... 3, 3 por 3 es 9. Tú te callas, a partir de ahora. 6 entre 3, 2 por 1. 6 entre 6, por 1. Y ahora se deja el mismo denominador. Y se operan los numeradores. 9 menos 2 más 1. O es 8 sextos. Y al final, siempre, 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 siempre... Hay que simplificar. Paula, ¿tú sabes simplificar o no? Porque es más grande. Sí, puede ser 12, el 18, el 3.564.516, también puede ser, pero es más grande. Y no es el mínimo común múltiplo. Aquí se pone el mínimo común múltiplo. Y 12 no es el mínimo común múltiplo. Es un múltiplo común, pero no es el mínimo. Para simplificar 8 entre 6, tenéis que buscar un número que divida los dos. ¿Qué número divide al 8 y al 6? ¿Te quieres callar? 8 entre 2, 4. Y 6 entre 2, entonces esto es 4 tercios. Ahora os voy a enseñar el truco que me enseñó.